Y pues aquí andamos, aquí andamos supervisando los terrenos, ¿o no, Chiquirrina? Sí, muy bonitos. Así es que pues les cuento que este día nos tocó hacer caminata, por lo que andamos realizando pues la actividad física, ¿o no, Chiquirrina? ¿No es así? Sí, así es, temprano. Algo muy bonito que a nuestro paso, como ustedes pueden observar, bueno pues nos vamos encontrando muy bonitos paisajes. Algunas casitas hasta allá al fondo. Pues aquí vamos, aquí vamos caminando. Lo bonito de esto es que a nuestro paso pues vamos encontrando muchos nopalitos. Así es que en este caso, bueno pues como ya lo dijo la Chiquirrina. Son muy ricos los nopales. Aquí van saliendo los nopalitos. Estos son deliciosos. Ni qué carne ni qué nada. Así es. Son muy ricos. Pues ahí están. Queríamos mostrárselos. La verdad que es algo bastante bonito. Van saliendo muchos, muchos nopalitos. Todos estos son nopalitos. Así es. Todos estos son nopales. Y pues aquí vamos, seguimos, seguimos caminando. Desde luego con mucha precaución, Chiquirrina. Sí, porque por allá hay muchos perros. Hasta allá al fondo se alcanzan a observar. Aquí se los muestro. Vamos a darle zoom. Allá. Y bueno pues tenemos que pasar con mucha precaución. Sin duda, ya que a veces, en ocasiones no Chiquirrina, los perros son bravos, son bravos, no pueden morder. Pero bueno. Pues aquí vamos caminando, con esta mañana muy fresca. Así es que pues, aquí vamos. Lugares muy bonitos, sin duda. El canto de los pájaros, que pues eso hace que uno se motive al fondo. Vemos una casa pues, abandonada. Se ve que no vive nadie. Y pues tenemos que asegurarnos de que realmente, pues no viva nadie, por lo que nos acercaremos. Así es que pues, con mucha precaución, Chiquirrina. Así es. Porque estamos en un lugar donde no hay nada. Pues, únicamente. En los cantos de los pajaritos. Así es que nos acercamos. El árbol, que está a punto de secarse, por la falta de lluvias, Chiquirrina. Sí, pues como no ha llovido. Así es que. Se está secando el árbol. Acá, de este lado, bueno, pues como ya les decíamos. La casita abandonada. Estamos frente a una casita. Abandonado, que sin duda pues. Nadie vive. No está habitado. No está habitado. Ahí está. Mucha basura dentro de la casa. Aquí se alcanzan a observar algunos. Algunas pinturas, pues, por la gente que, pues, vive en la calle, viene aquí a pintar. Así es. Bueno, pues, entraremos. Entraremos. Ahí está. Esto lo hacen como, como marcando un territorio. ¿O no es así, Chiquirrina? Pues, no. Es la gente que, pues, vive en la calle, anda de vago, vagando. Así es. Estamos en un lugar donde, pues, prácticamente no existe, no existe nada. Aquí arriba, se alcanza a observar este. Es como una base de televisión. Cuando ponían su tele. Bueno, pues, eso indica, es un claro ejemplo de que aquí, pues, sí, sí hubo gente. Viviendo. Ocupando esta casita, pero bueno, en la actualidad, pues. Ya la dejaron abandonada. Ahí está. Lleno de basura. Así es que, bueno, pues, aquí, pues, es donde vivió gente. Pero que ahora está en total abandono. De este lado, se los muestro. Se observa que por aquí tenían sus piletas de agua. Aquí es donde almacenaban agua. Se les llama piletas. Aquí almacenaban su agua. Pero que eso, bueno, pues, está bastante claro de que aquí. Pues, ya no vive nadie. Ya no vive nadie, pues, como ya lo dijo la Chiquirrina. Así es que, puros recuerdos. Puros recuerdos de la gente que vivió. Así es que, bueno, pues, nosotros seguimos adelante. Desde luego, mostrándoles todo lo bello que a nuestro paso, pues, vamos encontrando. Les cuento que vamos pasando frente a un establo. Muchas vacas, ¿verdad, Chiquirrina? Sí, se escuchan los becerritos. Acá de este lado, de mi lado izquierdo, se los muestro. Todo esto que alcanzan a observar es estiércol de ganado. De ganado, de las vacas. Así es que, bueno. Pues, ahí también andan unos perritos, mira, los perros. Están tomando agua. Llovió por estos rumbos. Ahí está. Así es que, bueno, pues, por acá andamos. Y así es como se aprecia todo. Bastante bonito. Lugares hermosos. Donde, pues, la gente, la gente cultiva la tierra, Chiquirrina. Sí, eso es maíz. Ya va creciendo el maicito. Pues, ahí están las plantas. Ahorita, pues, con estas lluvias que pasaron, la verdad que, pues, esto les favoreció bastante. Y están creciendo bastante rápido. Pues, ahí está. Se ve muy hermoso. Todo esto. Aquí es un lugar donde, pues, todavía... Se respira aire puro, todavía. Así es, pues, ya lo dijo. Todavía se respira el aire puro. Y se oye los cantos de los pajaritos. Bueno, es parte de la naturaleza, la verdad. Las aves. Las aves andan bastante contentos. Pues, sí, mira, todos se oyen por acá. Cantando. Muy contentos. En esta mañana fresca. Ellos, pues, empiezan a cantar. Andan libres los pajaritos aquí. Ahí están, en ese árbol. La verdad es que muy felices las aves. Y, bueno, pues, nosotros seguimos, seguimos caminando. Ya que, pues, andamos realizando, pues, como ya les dijimos en un principio, actividad física. O no es así, Chiquirrina. Así es. Pues, aquí seguimos. Hay que hacer actividad para estar bien. Aquí, aquí quiero presumirles, la verdad, pues, que hay mucha sombra. Mira, ese árbol muy bonito, grandote, mucha sombra, fresco. Está aquí abajo del árbol, muy, muy fresquecito. Así es. Aquí, pues, sí dan ganas hasta de... Caminar, porque, pues, todo esto es un área de puros árboles grandotes que da todo esto sombra. Así es que aportan bastante sombra, pues, como ya lo dijo la Chiquirrina. La verdad que es un lugar donde, pues, se dan ganas de quedarse. Porque se siente muy fresco. Así es. Pues, es aquí donde vamos caminando. Vamos entrando camino a nuestro pueblo, Chiquirrina. Así es, ya estamos regresando de nuestra actividad. Así es, salgo cansados, salgo fatigados, pero ya finalmente estamos llegando en la parte final de nuestra actividad física. Pues, es así como vamos llegando a nuestro pueblo. Pues, ahora sí, les mostramos la entrada de nuestro pueblo. A nosotros nos gusta, la verdad, que es bastante bonito. Y, pues, ya prácticamente estamos en la parte final. Así es que, pues, de este lado queremos mostrarles... Algunas frutas, que son granadas. Así es que, pues, estamos en la temporada de granadas. Son unas frutas bastante ricos, Chiquirrina. Sí, muy deliciosas. Abundan frutas, muchas frutas en nuestras calles. Por acá, duraznos. Ahí se aprecian, la verdad, que, pues, de igual forma, pues, ya están a punto de madurarse. Mientras tanto, nosotros seguimos caminando, amigas y amigos. Esperamos que la estén pasando bastante bien, ya que, pues, nosotros, sin duda alguna, nos estamos divirtiendo demasiado, mostrándoles todo lo bello. Y lo hermoso de nuestro pueblo. Algo de ruido, ya que, pues, el vecino de al lado está cortando pasto y la verdad que está con todo dándole bastante fuerte. Mientras tanto, pues, nosotros seguimos avanzando. Se alcanzan a observar algunos mototaxis, ya que, pues, nosotros nos estamos dirigiendo al mercadito. Un mercado al aire libre, ¿o no es así, Chiquirrina? Así es, de nuestro pueblo. Pero nosotros lo conocemos como tianguis. Así es que, pues, ya que pasaremos por algunas verduritas, algo para el desayuno, ¿o no es así? Claro que sí, pero antes pasaremos por el parque de nuestro pueblo. Alcanzan a observar, pues, la iglesia del pueblo, donde cada mañana repican las campanas. Ahí está, de esta forma, pues, es como les estamos mostrándoles. El parquecito también. Hay personal trabajando, sin duda, pues. Están barriendo, están haciendo la limpieza. Están podando los arbolitos. A lo lejos, pues, ya se alcanza a observar el tianguis por donde nos estamos dirigiendo. Así es, amigazo, pues, ya estamos aquí. Claro, bueno, pues, les platicamos rápidamente. Pasaremos a comprar algunas verduritas. Para el desayuno. Para nuestro desayuno bastante rico. Y mientras despachan a la chiquirrina, pues, muy rápidamente se los muestro de este lado algunos chicharrones. Es chicharrón de cerdo. La verdad que están bastante ricos y crujientes. Se los recomiendo mucho. Y bueno, pues, de este lado se alcanza a ver a la chiquirrina comprando algunas verduritas. Les cuento que de aquí nos dirigimos directamente a la casa. Así es que, ¡acompáñenos! Y ya estamos en casa, pues, como dicen por ahí, después de una larga caminata. Un buen desayuno. Y aquí ustedes pueden observar, pues, se compone... Con dos enchiladitas de mole, verduritas. Ese es el desayuno y nuestro licuado de fresa. ¿Alcanzan ustedes a observar? Bueno, pues, tenemos aguacate, ah... Aguacate, zanahoria, este, brócoli y un pedacito de longaniza. Esto se ve riquísimo. Así es que, pues, de esta manera, pues, es como nosotros hemos finalizado. Bueno, mostrándoles nuestro desayuno bastante nutritivo y muy saludable, sin duda. Bueno, pues, aquí está nuestro licuado de fresa. Así es que, amigos y amigas, pues, nosotros nos tenemos que ir. Pero bueno, no sin antes hacerles la invitación... A que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, denle like, activen la campanita. Nosotros se los agradecemos de corazón. Así es que, bueno, pues, ya escucharon a la chiquirrina. De mi parte, pues, como ustedes ya lo saben, yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. Hasta pronto. Adiós.